El otro lado era para el 80, a lo mejor también estaba bien, pero ya se ve en otra ocasión Este me gustó porque era sin semáforos y porque está sin topias El otro lado era para el 80, a lo mejor también estaba bien El otro lado era para el 80, a lo mejor también estaba bien El otro lado era para el 80, a lo mejor también estaba bien El otro lado era para el 80, a lo mejor también estaba bien Bienvenidos al estado de San Luis Potosí No sé si siga siendo el municipio de San Luis Potosí o ya sea Soledad Graciano Sánchez Pero estamos en la zona metropolitana de San Luis Potosí Buscando la 57 para tomarla rumbo sur, rumbo casa, rumbo Querétaro Esto queda muy bien, si van para el norte, si van para Matehuala, pero nosotros vamos para el sur Así que todavía vamos a tener que cruzar el distribuidor del centro Después ya continuamos rumbo sur Después ya continuamos rumbo a casa, rumbo sur Ya pasamos las vías de entreno, así que ya debe estar cerrado Cercaz La 57 La 28 La 28 La 28 La 28 La 29 La 29 La 29 La 29 La Paz ¡Vamos! Bueno, la realización del circuito Potosí El circuito Potosí es donde estamos circulando para buscar la 57 El circuito Potosí es donde está el circuito Potosí La Vida falta un poquitillo un poquitillo Gracias por ver el video 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 pero siempre limpia Gracias por ver el video Gracias por ver el video